¡Pon la mano, pues! Pon la mano. Pon tu mano. Si no te va a hacer nada, hombre. Pon tu mano. Es extremadamente insensitive. Nada pasa. Mientras no le hagas daño, él no te va a hacer nada. Ya, love that. With a cat. With a hat. Hat hat. Yeah, cool. Epic joke. Epic joke time. It's raining cats. Oh, let's go. Cat. Oh my God. Why would it be fun if it's a cat? If you all know what's happening. What's even happening. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that cat. I'll give you one. Oh, please. Stop. Stop. Go. Oh great, now she's crying. Oh my God. No. Oh my God. Mickey. Let me tell you. I got the. Okay, yeah. My sister's crazy, I guess. If you all put it that. Y preguntarán qué es lo que ese cat es. Es un cat, tal vez, tal vez. Y nos decidimos ayudar a él. Pero yo creo que mañana tendremos a ponerlo en el lugar. Así que estamos jugando con eso. Eso es lo que estamos jugando con eso. Sí, estamos jugando con eso. Con el cat en el hat. Epic joke. Epic joke.